bienvenidos a mi canal somos santiago de león audio un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fielidad y este es el quinto capítulo que dedicamos a la reparación del amplificador integrado pioneer s a 8800 y a la serie azul en el capítulo anterior dejamos un poco por la mitad lo que tiene que ver con la topología de salida de este bellísimo amplificador y comentamos como el fabricante se había esforzado por lograr que el voltaje de polarización de los transistores de salida del cual depende tanto la corriente de reposo como la distorsión de cruce por cero fueran los más estables y también las más pequeñas posibles pero este amplificador no solamente tiene esa sofisticación en su diseño tiene muchas cosas más que vamos a ver ahora en esta época ya no estaban de modas aquellos paneles de conexión súper 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 completos que traían máquinas espectaculares como por ejemplo el sansui au 8500 y 9500 sino que tiene este nuevo panel de conexiones que tiene lo indispensable entrada para dos platos tocadiscos auxiliar tuner dos bucles de grabación dos tomas de tierra para cada uno de los platos y el puente entre el pre y el power esto es importantísimo y lamentándolo mucho se perdería después y muchos amplificadores tanto de sansui como de pioneer no lo volverían a tener como por ejemplo los amplificadores también de la serie azul 408 508 608 y 708 y los sansui au 519 719 no traen prend puente entre el pre y el power con lo cual es muy difícil o si no directamente imposible acoplar correctamente un ecualizador pero este equipo si trae esa entrada un masivo transformador cuatro capacitores de filtro una tarjeta de acople de potencia que tiene todos los conectores el relé de protección y este detalle por el que me preguntaron lo comenté en un vídeo anterior y lo voy a comentar aquí esta máquina se vendió en el mercado japonés y estuvo disponible como sansui perdón como pioneer esa 8800 sin view meters 8800 con view meters con view meters de aguja y este que es el que nosotros conocimos el 8800 mismo diseño pero con la pantalla azul esa pantalla azul había que modificar el circuito para poder alimentarla y ella en particular se alimenta desde este pequeño transformador de fuerza que está en la tarjeta de potencia luego está el disipador de calor cepillado que es de sony la tarjeta de potencia que estamos en proceso de reparar en el siguiente vídeo les voy a contar que hicimos pero hoy nos vamos a dedicar a dos cosas distintas a la pantalla y a la sección 1 en los amplificadores de potencia en los power y en algunos amplificadores integrados el fabricante ha tenido por bien ofrecernos una pareja de meters para indicarnos la potencia instantánea y sepamos que estamos utilizando el equipo dentro de la área de operación segura y no le estamos pidiendo más potencia de la necesaria con lo cual ni dañamos el power ni sometemos a los twitter al estrés de los golpes de corriente que terminarán quemándolos estos meter son súper útiles y son básicamente un ícono del audio vintage lamentándolo mucho muchos amplificadores no tuvieron meters y habría que saber siempre de memoria cuál es el nivel de potencia máximo que le podemos pedir para utilizarlo al régimen completo sin llegar al área donde el amplificador se queda sin corriente y empieza a distorsionar en el caso de los decks de cassette los meter son simplemente insustituibles son indispensables aquí tengo los mandos que permiten calibrar el nivel de grabación desde la entrada de línea y bueno no este solamente tiene entrada de línea no tiene para micrófono y necesito los meter que me indiquen cuánto de la remanencia magnética de la cinta estoy utilizando las cintas originales permitían grabar hasta 0 db las cintas de posición normal más modernas permiten grabar hasta más 3 db las cintas de óxido de cromo en una máquina como ésta permiten grabar con picos en más 5 db esto fue actualizado porque esto es un promedio meter un view meter pero después aparecieron los pic program meter como por ejemplo en esta bonita máquina no será el mejor deck del mundo pero el tener esta pantalla que permite una calibración más que razonablemente decente mejora mucho las cosas la escala también está en decibeles y me permite grabar hasta más aquí está aquí se ve como la pantalla hasta más 3 db para la cinta normal hasta más 5 db para el dióxido de cromo y hasta más 8 db para el metal pero ojo esto es un deck de dos cabezales en un deck de tres cabezales podría yo grabar incluso con picos de más 11 db y eso es muy bueno para sacar partido de la cinta pero en el caso de los pic program que son incluidos en las etapas de potencia en los amplificadores la escala no viene en decibeles hay veces que sí pero lo más común es que no lo hagan de esa forma porque es una tontería sino que me indiquen la potencia eficaz que puede obtener del equipo aquí les muestro cómo es la pantalla desnuda tenemos una barra de puntos para el canal izquierdo una barra de puntos para el canal derecho en este caso son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once solamente son 12 puntos parecen 24 pero son solo 12 puntos tenemos potencias de 0.001 vatio 0.01 vatio punto un vatio y un vatio que es el régimen del trabajo en el que vamos a utilizar este amplificador el 90 por ciento del tiempo y después tenemos los picos de potencia de 10 vatios y los picos de potencia de 80 watts esta pantalla la comparten el 8800 que es esta unidad y el 7800 y creo que también el 6800 pero en la 9800 la pantalla llega hasta los 100 vatios tiene más puntos y es más larga porque la versión de lujo de esta pantalla indicadora que además incluye la indicación de que estamos de cuál es la señal de entrada que estamos utilizando si es el tape si es el fonógrafo si es el tuner o si es el auxiliar me parece genial porque es full informativa luego en algunos amplificadores que salieron en los años 80 se incluyó una pantalla que tenía más información cosa me parece muy interesante porque le mejora la vida al usuario al interactuar con el equipo y tener más datos en este caso esta era una pantalla decorativa pero después hubieron pantallas que fueron realmente informativas pero lo que los quiero mostrar ahora no tiene que ver con la estética tiene que ver con la calidad de fabricación de este equipo que insisto está hecho en acero estampado galvanizado de primerísima calidad que no se oxida prácticamente nunca y una de las cosas que quería mostrarles que me parece de lo más interesante es la sección fono vamos a colocarla correctamente para que la podamos apreciar vamos a hacer aquí una maniobra a ver si yo la puedo acostar y ok vamos a intentar esta es la sección fono y el selector de entrada verán ustedes todo el conjunto de señales que provienen del panel de conexiones rca que está colocado aquí atrás viene con este cable plano y este cable plano lleva la señal de los platos tocadiscos de los auxiliares del túnel etcétera y va al selector rotativo de entrada que es un selector muy bueno porque si se dan ustedes cuenta tienen dos secciones separadas una sección para el canal derecho y una sección para el canal izquierdo que están mecánicamente bien separadas para evitar la diafonía para evitar la interferencia entre el canal derecho y el canal izquierdo y muchos se preguntarán para qué es la tercera sección porque aquí hay tres secciones bueno esta tercera sección es el switch que le indica a través de este cable que está acá a la pantalla cuál es la señal que he seleccionado para que prenda la lámpara que corresponde aquí por supuesto está la tarjeta controladora de esta pantalla que además tiene un convertidor de analógico a digital que permite prender la luz el bombillo el punto que corresponde con el nivel de salida en ese momento en particular esta es la sección fono esta sección fono es interesantísima porque tiene un doble diferencial de entrada hecho con transistores de alta ganancia alta linealidad y bajo ruido y tiene un circuito muy bien elaborado y tiene un detalle que veremos más adelante cuando yo les muestre por dentro la construcción del nakamichi 700 nakamichi 1000 y es que la ecualización al igual que en las buenas piezas de sansui como los vídeos que le dediqué al AUD9, AUD11 está hecho con estos capacitores de silver mica mentira esto es mylar estos capacitores que son de mylar estos son unos capacitores de muy buena calidad ¿por qué? porque a diferencia de los de poliéster metalizado son unos capacitores de precisión y son unos capacitores que no varían su capacidad con el voltaje con lo cual la distorsión armónica producida por el propio capacitor es bastante más pequeño nada sin entrar en mayores detalles para no complicarles la vida que Payoneer ha utilizado para la fabricación de su sección fonocomponentes electrónicos de primera y les muestro una curiosidad vamos a ver para garantizar que la respuesta en frecuencia no esté mutilada sobre los 15 hertz los capacitores de desacople que han utilizado son estas bestias Nippon Chemikon 2200 microfaradios por 6.3 voltios bipolares han mandado a hacer porque esto no es pieza de línea han mandado a hacer unos capacitores especiales para poder hacer el desacople de la mejor calidad posible de tal manera que la respuesta en frecuencia fuese completamente plana de 20 hertz a 40 kilohertz sin ningún tipo de dificultad pero esta bellísima y muy 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 completa y muy bien hecha sección fono también tiene condensadores de entrada y de salida de los anaranjados miren que también son Nippon Chemikon vamos a ver si les puedo enfocar uno aquí está miren esos condensadores de 4.7 microfarad Nippon Chemikon anaranjados son de baja corriente de goteo es decir de bajo ruido para esta clase de cosas Sansui en esta sección por lo menos no utiliza capacitores electrolíticos bipolares sino que prefiere utilizar poliéster metalizado yo creo que es mejor poliéster metalizado que este tipo de condensador la dificultad está en que en poliéster metalizado lo máximo que puedo poner son 2.2 micro porque después las piezas se vuelven muy grandes en el caso de Payoneer han colocado 4.7 microfarad de salida y 10 microfarad de entrada con lo cual esto es un detalle muy técnico la función de transferencia en lazo abierto del bloque de amplificación es perfecta y eso mejora o redunda en la calidad de sonido pero han hecho algo más miren que la han tenido que colocar por separado acá está la tarjeta que tiene los conmutadores rotativos que permiten seleccionar la resistencia y la capacitancia de entrada de la sección fono para ajustar la impedancia de entrada para que se acople de la mejor manera posible con la impedancia de salida de la cápsula y formen un filtro pasa bajo a 20 o 25 kHz y obtengamos el mejor sonido que la cápsula sea capaz de dar ya les voy a mostrar esto en un esquema les voy a contar qué pasa con una versión muy simplificada del problema aquí tengo dos circuitos dentro de esta línea apuntada tengo el circuito equivalente del cartucho fonocaptor que montamos en el brazo de nuestro plato tocadisco pongamos por caso que es una Shure M35 y del otro lado tenemos el esquema equivalente super simplificado de la sección fono es decir, el esquema simplificado lo que ve la cápsula que tiene la sección el preamplificador de la sección fonográfica el fono amp una cápsula normalmente tendría una impedancia de salida que está formada por estas dos piezas una resistencia equivalente a la impedancia de salida a 1 kHz y una inductancia que es la inductancia con la que la bobina induce el voltaje que es captado por el movimiento de la aguja y tal y cual es normal que estas piezas tengan por ejemplo en la Shure M35 esto vale 10 kilo ohmios y esta bobina vale 800 milihenry pero la combinación de estos valores depende del modelo particular de cartucho los primeros cartuchos tenían una resistencia una impedancia, perdón la resistencia siempre son de 50 a 200 ohmios y se mide por un multímetro esto es otra cosa esto es la disponibilidad de corriente o impedancia de salida la impedancia de salida solía ser de 1 kilo ohmio hoy en día es de más bien 20 kilo ohm depende del modelo y la inductancia de salida al principio era unos 50 milihenry y hoy en día ya vamos por un henry 1.2 henry en los cartuchos de alta inducción estos valores dependen de la cantidad de salida que yo quiero si yo me permito una señal de salida de solamente 1.52 milivoltios estos valores serán pequeños mientras que si yo quiero un cartucho de alta inducción de 8 o 9 milivoltios estos valores serán grandes luego el amplificador tiene de entrada otra impedancia una impedancia capacitiva formada por una resistencia y por un capacitor normalmente estos suelen ser unos 47 o 100k y estos suelen ser unos 200 pico farad pero aquí viene el problema cada impedancia de salida del cartucho requiere una impedancia de entrada por parte del preamplificador para que el acople entre las dos cosas forme un filtro pasa abajo que logre una respuesta en frecuencia plana hasta 20 kHz y después empiece a caer ¿por qué? porque sucede que este conjunto sin querer porque eso no es lo que quería el fabricante ni el cartucho ni el amplificador forman un filtro pasa abajo de segundo orden con una pendiente de caída de 12 decibeles por octava hay que ajustarlo correctamente para que por lo menos llegue hasta los 20 kHz esto está ampliamente explicado una entrada en mi blog Santiago de León audio en Wordpress dedicado a la modificación del amplificador integrado Yamaha CA710-810 es muy común que una mala selección de valores haga que la respuesta en frecuencia caiga antes o que tengamos un pico dentro de la respuesta en frecuencia que suene feo entonces si nosotros no tenemos la oportunidad de configurar con estos selectores rotativos que están aquí la impedancia de entrada de nuestro amplificador integrado para que se ajuste a nuestro cartucho lo más probable es que tengamos un pobre desempeño de la cápsula independientemente de lo bueno que sea el circuito preamplificador en un video más adelante les voy a mostrar el interior del Sansui AU819 cuando la gente quiere que yo compare equipos yo siempre digo que no se pueden comparar los equipos porque hay muchas variables a tomar en cuenta pero les voy a contar algo la sección Fono que trae el Sansui AU717 719 y el 819 son superiores a la sección Fono que traen estos amplificadores Pioneer SA6800, 7800, 8800 y 9800 pero en el caso de los Sansui no disponemos de estos selectores que nos permitan configurar las características de la entrada de la sección Fono así que en el 90% de los casos vamos a tener un pobre desempeño del cartucho por eso en los foros hay mucha gente que pregunta ¿cuál es el cartucho que debo comprar cuando tengo este amplificador? es una pregunta rara porque se supone que cualquier cartucho le sirve a cualquier amplificador pero no mientras que esta sección Fono que traen estos amplificadores Pioneer es más sencilla pero tenemos la oportunidad de ajustar sus características lo que termina pasando es que tenemos una altísima probabilidad de conseguir una combinación de valores de resistencia y de capacitancia que hagan juego con la impedancia de salida de nuestro cartucho y obtengamos todo el rendimiento que el cartucho está capacitado para proporcionar por eso cuando preguntan ¿cuál amplificador es mejor entre un 819 y un 8800? no, eso depende de muchas cosas el 819 tiene mejor tecnología pero el 9800 y el 8800 en este caso que es con el que lo estoy comparando van a conseguir un rendimiento mejor porque Pioneer se tomó la molestia de arreglar ciertos pequeños defectos que me pareció una tontería les voy a contar por qué me pareció una tontería por parte de Sansui veamos los amplificadores Sansui AU517 519 que son de gama media alta el 717, 719 que son de gama alta el 819 y por supuesto el brutal y espectacular 919 que son de muy alta gama son high-end japonés no tenían como demonios ajustar la capacitancia y la impedancia en general de entrada de la sección Fono para acoplarse correctamente con un cartucho mientras que estos amplificadores que también son Sansui que no son de alta gama que no son premium que son high-end que no tienen ninguna de estas características rimbombantes aunque el 888 en su oportunidad si era de alta gama si tienen atrás un estúpido switch que permite seleccionar como cargar al cartucho correctamente para obtener el mejor sonido de él en el caso y estoy hablando de este que es un amplificador de gama media el 5500, 6600 y 7700 tienen atrás un switchcito que te permite seleccionar la resistencia de entrada de entre 30, 50 y 100K y este amplificador también te permite seleccionar la resistencia de entrada ¿le falta ajustar la capacitancia? sí y es cierto que al principio eso estaba reservado solamente para los preamplificadores de más alta gama también es cierto veamos aquí lo tengo este es enfoca cámara por favor aquí estamos este es un preamplificador de alta gama y como no podría ser de otra manera Technics ha tenido a bien ofrecernos un grupo de conmutadores que están acá que nos permiten cargar correctamente el cartucho para obtener el mejor rendimiento de él como es lógico porque yo lo que quiero es no verme obligado a utilizar una marca o un tipo de cartucho en particular sino seleccionar el cartucho que yo quiera y debería yo poder compatibilizar mi preamplificador con mi cartucho porque finalmente y esto hay que recordarlo siempre el principal mérito de compra de un buen preamplificador es tener una buena sección fono porque la fuente principal de música por lo menos en este momento el momento en el que aparecieron estos equipos era el disco longplay nos vemos en el quinto o sexto capítulo desde Santiago de León de Caracas saludos y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!